¿Qué traer de Japón? ¿Más libros? No, una estantería corredera. A ver, una estantería evidentemente no te la puedes traer en la maleta, pero bueno, luego explicaré lo que hice yo para traerme la estantería. Pero el caso es que este tipo de estantería es bastante común en Japón y es muy práctica, entonces desde que la vi en casa de un amigo estaba obsesionado con ella, yo quería que iría a la estantería, tal, entonces estuve investigando, pues a ver por Europa para ver si se podía conseguir y es misión imposible. La única opción que veía era pedir que te la haga un carpintero, customizada, pero bueno, aquí en Inglaterra te cobraban, yo que sé, mil libras. O sea, me quería la estantería, pero no como para pagar tanto, la verdad, mil libras. Y escribí a Ikea a ver si Ikea sacaba este tipo de muebles o qué, y no sé, igual aquí no lo venden. Porque Ikea también está en Japón, entonces supongo que deben saber que existen este tipo de estanterías. Y pues Ikea me contestó y me dijo, ah, qué interesante, qué interesante, darnos más datos, no sé qué tal, y me pidieron un montón de información y me dijeron que lo iban a considerar, pero han pasado de eso ya en, no sé, seis años y que yo sepa no han sacado este tipo de estantería. O sea, que yo creo que, a ver, si uno es manitas, yo creo que igual te lo puedes hacer tú mismo, porque aquí pones un riel, ¿no? Y pones unas ruedecillas y supongo que puedes mover esto. No sé, supongo que Ikea debes saber del mercado y a lo mejor en Europa no, este tipo de estanterías no triunfan, porque los libros aquí son muy regulares y suelen haber libros muy grandes y tal, ¿no? Este tipo, ¿no? Este libraco que es. Entonces, supongo que ese es uno de los motivos. El tamaño de estos estantes, pues está pensado para los manga y novelas japonesas y tal. Entonces, claro, no son muy profundas, pero para este tipo de novelas, pues está bien. Y claro, como yo tengo libros japoneses y luego los manga, la cosa es que en España los mangas se editan al mismo formato que en Japón. La mayoría de publicaciones que se publican ahora en formato tan común de este, yo creo que son del mismo tamaño. Entonces, si eres un otaku español, yo creo que esto te puede interesar, ¿no? Y luego los videojuegos también, que son justo desde esta profundidad. Entonces, si tienes muchos juegos o mangas y tal, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Porque puedes tener ahí doble profundidad y tal. Pero a la que tengas libros un poco más grandes, como estos de aquí, bueno, más grandes no, o sea, más profundos, pues ya no, esto no pasa, ¿no? Entonces, si lo quiero abrir del todo, tengo que sacar estos libros y entonces ya lo puedo deslizar. Pero bueno, podéis ver que tengo ahí escondidas los Blu-rays de Lost. Creo que son los únicos Blu-rays que tengo. Y nada, que voy a explicar un poco la odisea, ¿no? Para traerte la estantería. A ver, lo primero es comprar la estantería. Las estanterías estas se venden en sitios como Nitori, que es una especie de Ikea japonés. Y entonces podéis encontrar ahí esas estanterías. A veces en el mismo Don Quijote, el sitio este que venden de todo, también hay. Pero no es que las venda Don Quijote. Normalmente es que hay una sección en el Don Quijote de Nitori o algo así que venden muebles. Entonces, bueno, el mueble en sí cuesta poco. No sé, igual, bueno, ahora no sé lo que valdrán, pero como unos 10.000 o 12.000 yens o algo así. Que a ver, 10.000 yens, pues no nada, ¿no? Porque al cambio en libras son como unas 55 libras ahora. Entonces, a ver, comparado con lo que me quería cobrar un carpintero, que eran 1.000 libras, pues 55 libras, digo, vale la pena. Entonces, a ver, para enviarlo es complicado porque es un mueble pesado. Entonces, bueno, lo mejor es enviarlo por correo marítimo, Funabin en japonés. Entonces, si lo envías por Funabin o correo marítimo, pues es más barato y lo que pasa es que te va a tardar meses en llegar, ¿no? Pues no sé, unos tres meses te puede tardar fácilmente. Pero bueno, no tenía prisas, lo estaba buscando desde hace mucho tiempo. Así que me lo envié por Funabin y llegó un poco mal. Una de las tablas está un poco destrozada y tal, pero bueno, no se nota. Así que nada, lo monté y tal. Normalmente vienen en piezas de dos. Entonces te compras un solo mueble, son dos piezas. Y entonces lo puedes poner uno al lado de otro o uno encima de otro. Yo lo puse uno encima de otro. Pero si lo pones uno al lado de otro, pues está bien. Sobre todo en pisos japoneses en los que se hace vida en el suelo, ¿no? En los que te sientas en el suelo, tienes la mesita baja en el suelo y tal. Entonces es mejor poner una estantería al lado de otra. Pero bueno, si es vida en plano occidental, pues pon uno encima de otro. Luego viene lo típico para fijar por detrás, a la pared y todo eso. Pues si hay un terremoto, que bueno, aquí no hay terremotos, así que tampoco es muy preocupante. Y nada, eso que enviarlo por Funavin, pues a lo mejor te cuesta igual que el mueble, ¿no? Que son 10.000 yens o algo así. Pero a ver, o sea, te cuesta el doble de lo que te ha gastado. Pero aún así siguen siendo como 100 libras o algo así. Que son 10 veces menos que las 1.000 libras del carpintero. Así que, bueno, no sé. Si tenéis la oportunidad o las ganas o lo que sea, yo recomiendo este tipo de estanterías. Bueno, y si podéis crear una vosotros, como que sois hábiles con el serrucho y tal, pues mejor que mejor. Pero yo no me veía capaz, así que solo quería una cosa en plan, montalo tú mismo, pero con instrucciones de Ikea, ¿no? Así que me compré esta estantería. ¿Qué os parece? Eso es todo. Chao. Chao.